Hermanos, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes aquí desde el sur de California. Tengo cinco de la tarde con treinta y un minutos. Y bueno, hoy voy a continuar nuestro estudio en cuanto a los orígenes del pentecostalismo. Hay mucho que hablar, sinceramente. Hay cantidad. Créame, hay cantidad de información, cantidad de documentos que nos ayudan a nosotros a entender acerca de lo que se practica. De lo que usted en su país, por ejemplo, ¿de dónde es usted? Mexicano, centroamericano, sudamericano y usted ve, diríamos, situaciones donde usted está. Le hacen pensar a usted, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo se origina? Y esto es algo que he estado hablando ya por semanas. Es importante, ¿por qué? Porque Latinoamérica se ha llenado de esto. ¿Desde qué año? 1910, creo, en adelante. Porque el pentecostalismo nace en Estados Unidos en 1901, siglo XX. Ya sabe usted eso. Está en todos mis audios y videos. Y entra a Latinoamérica. No. Los abuelos de uno tal vez no vieron, pero los bisabuelos de uno sí es que tuvieron contacto porque no fue algo generalizado. Pero entraron. ¿Habrán escuchado por ahí? No sé si usted, si su abuelo de usted vive, pregúntele. Sí, pregúntele. Dígale, a ver si se acuerda. Dile, abuelo, ¿usted se acuerda de algunas personas que gritaban así, saltaban, gritaban, aplaudían y un montón de cosas? Sí, dígale, porque eso es lo que hacen. O alguien, vecino, alguien. Porque es reciente nomás. Ok. Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, tradición católica romana del siglo XVI, antes no había eso. Antes estaban los nativos. Vienen españoles y entran con todo. La religión católica romana. Muy diferente a cuando entraron los protestantes, los puritanos y preheterianos al norte de América. Pero ahí está el punto. Religión es política, política es religión. Usted tiene que entender eso. Religión es política, política es religión. Nuestra cultura es católica romana, es de España. No quiere decir que somos, o que todo sea, claro que no, la gran mayoría todavía. Y no significa que la gran mayoría que es cumple o es un buen representante de eso. Y eso sucede con todas las religiones. Con todas. O sea, que es falso decir, bueno, el mal católico. Bueno, también hay mal protestante. Igual son. Así. Hay bueno y hay malo. Es verdad. Hay buen católico, mal católico. Hay buen protestante, mal protestante. Eso, ni dudarlo. Uno no es más santo que el otro. Y es la verdad. Es la verdad. Algo que quiero compartir con ustedes son de lo que salían en los periódicos. Esto es en Estados Unidos. Cuando apareció este movimiento, porque era nuevo, 1901. Oiga, es como que mañana usted se despierta y aparece una nueva secta. Y esto es donde salieron. Entonces, todos los diarios, ¿no? Ahora con las redes sociales van a decir, apareció nueva secta. Y comienzan a decir, describir lo que hacen, quién es el originador y todo eso. Bueno, algo parecido así sucedió en el siglo XX. En ese tiempo no había redes sociales. Las únicas redes sociales eran los periódicos de ese entonces. Nada más. ¿No? Es tanto que, inclusive, que en muchos no se tomaba foto. Simplemente la persona que iba o el reportero iba, ¿no? Miraba y estaba ahí y comenzaba a dibujar lo que veía. Decía, mira, ¿quién es la persona que está hablando? Ok. Le miraba y le dibujaba. Le dibujaba y eso lo imprimían en los periódicos. Entonces aparecía en los periódicos, le reporte y al lado, no la foto, sino el dibujo de la persona que estaba hablando. Hoy día ya no es así, fíjese. Cómo han cambiado. En 100 años cambia todo. Entonces yo quiero leer tres artículos que salieron en los periódicos de ese tiempo. Cómo los reporteros reaccionaron y reportaron cuando comenzaron a ver toda esta cosa novedosa. No le gustaría saber. A mí me han escrito, hermano, no tiene ahí documentación cuando empezó. Aquí está la evidencia. Y sí, lo voy a leer. Tengo, a ver, ¿por cuál empiezo? Porque tengo cantidad. Hay cantidad. Hay miles. Yo creo que hasta millones. Para que se den cuenta. Tengo cantidad de información para leer acerca cómo empezó todo esto. A ver, vamos a ver. ¿Este de qué año es? Este es un reporte del año 1906. Esto lo voy a poner después. Esto es 1901. Lo voy a poner después. Esto es 1906. Lo voy a poner después. Y esto es 1901. A ver, ¿cuál? Voy a empezar en 1901, pero ¿cuál empezaría? Ok, voy a empezar aquí. Una Ferrara pone aquí. Esto salió un periódico de ese tiempo. Aquí, así dice el título del periódico de 1901. Dice, una Ferrara, dice. Aquí dice, una Ferrara. Dice, acciones extrañas de, dice aquí. Vamos a agrandarlo. Tengo aquí mi computadora. Ok. Dice, acciones extrañas de los creyentes apostólicos. Así lo pusieron. 1901. Acciones extrañas de los creyentes apostólicos. ¿Por qué apostólicos? Porque recuerde que Parham, cuando crea su secta, para que se den cuenta, todo esto es sectario. Él pone por nombre Iglesia de la fe apostólica cristiana, o no, Iglesia de la fe apostólica, así la llaman. Iglesia de la fe apostólica. Ellos todavía viven. Ellos son, todavía existe la secta. Los que, las mujeres que nunca se cortan el cabello, que el cabello les arrastra por la, por el piso, faltas bien largas, no se pintan absolutamente, ni, no perfumes, nada. Todo hasta aquí largo, nada de maquillaje, nada de esas cosas son vanidades, vanidades del mundo. Entonces, Satanás hace que la mujer se ponga pinturas en la cara, un montón de cosas, tal, con lo que sea. No, 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 normal, como en los tiempos de Abraham, como Sara, como las matriarcas, no patriarcas, las matriarcas de ese entonces, ¿no? Así, en pleno sol, ¿no? Normal, natural, todo, todo natural. Por eso se llama fe apostólica, todo natural. Entonces, sí, eso es. Bueno, él funda esa iglesia, sí, todo natural, ¿no? Los creyentes, dice aquí, hablan lenguaje extraño, ¿no? Y, vamos a ver, esto es aquí, lo tradujeron aquí, aquí. Los creyentes hablan un lenguaje extraño y escriben a mano algo peculiar. Esto es el testimonio del señor Riggins. O sea, este reporte preguntaron a alguien que era de la secta y que después se sale de la secta porque, pues, cuando lo que vio no lo agradó, ¿no? Vio, entró, estuvo ahí y se sale. Entonces, a él le preguntan. Los reporteros van y le dicen, a ver, dime usted, señor Riggins, ¿cómo fue? ¿Qué hay ahí? ¿Qué enseña? Entonces, en 1901, apenas el primer mes es que empezó la secta de, o sea, en el primer siglo XX de Parham. Ok, fíjese que estamos en 1901. De aquí, dentro de un periodo de 10 años, entre 1901 a 1910, ya habían ido a muchos lugares. Fueron a Brasil, fueron a Chile, fueron a Argentina, fueron, bueno, a México ya llegaron. Ustedes saben quién fue a México, ¿no? Bueno, Abundio y Rosita López. Fue el primerito porque está ahí cercano a Estados Unidos, México, ahí, ahí está, ahí se fueron. Y de ahí ya se van a otros continentes. Bueno, esto es lo que dice Riggins. Dice, hay muchas cosas que están pasando en la antigua mansión de la parte sur oeste de la ciudad llamada Stone's Folly, así se llamaba. Ahora, si el reporte que nos da el señor Riggins es un joven recién convertido, a la fe apostólica es para ser creído. O sea, que Riggins era joven recién convertido. Prácticamente todos eran recién convertidos porque nunca existió eso. Nuevo, una secta en los Estados Unidos. Entonces, Latinoamérica en ese momento era virgen del pentecostalismo. Virgen, virgen. O sea, su abuela, creo que mi abuela ya escuchó, no me acuerdo. Yo creo que sí, porque siempre escuchaba que mi abuela me hablaba, sí, que los misioneros, sí, que esto. Yo creo que ya escuchó mi abuela. Ahora, no sé, no creo que mi abuela habló en lenguas, pero ya los conocía. En fin, entonces, este, el señor Riggins, ¿no? Es un hombre joven que vino aquí de Kansas City, ¿no? El 31 de octubre, justo el día de Halloween, el 31 de octubre, para unirse con la congregación La Fe Apostólica. El cual es presidido, ¿no? Y que fue fundado en esta sección por un señor llamado Charles Parham. Parham, miren, ¿no? El señor Parham será recordado, ¿no? O es recordado como un estudiante, ¿no? De la escuela apostólica en Silo, ¿no? En Silo estaba, ¿por qué Silo? Porque ahí estaba el otro profeta, el profeta falso, Dewey, ¿se acuerdan de qué les hablé? Él era estudiante de él. O sea, se dan cuenta, él de ahí saca esa enseñanza. El cual ganó mucha prominencia, ¿no? Cuando Lissie Bell, una joven de Topica, ¿no? Se salió de la escuela, ¿no? Porque se volvió loca, ¿no? Dice, Parham llevó o guió la colonia de esta escuela de Maine desde Kansas City y Topica, ¿no? Viajando, ¿no? Por Nueva Inglaterra y manteniendo reuniones donde él predicaba su mensaje, ¿no? La señora Bell también fue con esta colonia, ¿no? Y fueron religiosos muy entusiastas. Parham después de ahí retornó a Topica y empezó una escuela o una congregación, ¿no? En la mansión antigua, en la parte suroeste de esta ciudad cerca a Seabrook. La congregación en este momento, estamos hablando de 1901, tiene 35 personas. O sea, en ese tiempo tenía 35 personas. Y realmente tienen un cuerpo y forman un cuerpo, o sea, no cuerpo físico, sino forman un grupo religioso muy extraño. Así lo llaman. Mire, así lo llaman. Un cuerpo religioso muy extraño. Muchos de ellos, que son 35 miembros, son de Kansas City y vienen aquí con el señor Parham. ¿Ok? Parece que están bajo, o parece que son de la fe apostólica, sus adherentes. No se les prohíbe, por ejemplo, cuando van por la calle a pedir contribuciones, excepto que sea a través de Dios. Yo no sé cómo es eso, está a través de Dios, pero así lo pone. Ellos creen que el señor responde a las oraciones y ellos oran de una forma incansable por lo que ellos quieren, dice aquí. Dando poca atención a las cosas del presente. O sea que, sectarios. O sea, ellos no viven el presente. Ellos dicen que están orando fervientemente, incansablemente. Oración, oración. Y oración, y oración, y oración, y oración. Y el resto allá. O sea, no tienen, no saben necesidad, no saben cómo vivir. O sea, normal. Muchos de los miembros tomaron sus posesiones, trajeron sus posesiones a la mansión. ¿No? Y ahora esas posesiones son absorbidas o los venden para sus gastos. O sea, lo que pasaba era que cuando traían sus posesiones a esta mansión, los primeros pentecostales. ¿No? Aunque ellos no se llamaban pentecostales, después viene su nombre. ¿No? Eran de la fe apostólica, recuerden. Fe apostólica. Pentecostalismo originales se llaman fe apostólica. Entonces ellos traían sus cosas personales. A ver, supongamos que, no sé, traían, no sé, un A, zapatos, ropas, lo que sea. Y lo vendían para sus gastos personales. De acuerdo al señor Riggins, que es el que está dando la información, un hombre llamado Stanley, convertido a la fe, ¿no? También trajo 100 dólares. Bueno, en ese tiempo 100 dólares es como hoy día. A ver, estamos hablando hace 100 años, casi de 5 mil, 6 mil dólares. Lo cual, no, sí, algo así, casi 10 mil dólares en valor de muebles. ¿Ok? En muebles. El señor Stanley, él era propietario de un rancho. Porque recuerden, ese tiempo, 1901, eran casas de rancho antiguas. ¿No? La gente no había eso de apartamentos como hay hoy. Eran ranchos. Tenían, y Kansas City, hasta ahora, es un rancho, vacas, caballos. Así es. Bueno, él era propietario. Y de acuerdo al señor Riggins, él estaba ya para sacrificar todo lo que tenía. Mire, toda su propiedad. Para ir a la escuela. O sea, la gente estaba totalmente lavada de cerebro. Oiga, un rancho, una propiedad. Vender para entrar con un tipo que usted ni siquiera lo conoce. Pero ahí sí era. Entonces, muchas personas que eran miembros de la escuela, todas vivían en la mansión, en una casa grande. ¿No? Y estaba acomodando dentro de cuartos. Y ahí las familias vivían. Sus cosas diarias eran, o lo que tenían que ser, no eran muchas, dice. La comida tenía que ser cocinar allí. Y, eh. Y para la leche, decían ellos, tenían una vaca. La mansión tenía una vaca. Todos cuidaban a la vaca. Porque la vaca les daba leche para la colonia. O sea, yo me imagino a la vaca, pobre vaquita, ¿no? Solamente estaba para que haya leche. Iban y la, comenzaban a sacar la leche a la vaquita. ¿Cuántos eran? Eran 35. Más niños. No sé, o sea, la vaquita tenían que alimentarle bien para que dé leche a 35. Yo creo que estaban abusando de la vaquita. No, de veras. No, de veras, estaban abusando de la vaquita. Por lo menos unas tres vacas para que la pobre vaca no haya de todo. Pero, en fin. Todo el día que estaban en la mansión, le preguntaron, ¿qué hacen ahí todo el día? Aparte de tomar leche de la vaquita. Bueno, nosotros todo el día, orar. Todo el bendito día, orar. ¿Y sí? Ah, sí, en rodillas, orar. Entonces yo me pregunto. Pregúntese usted. ¿Eso no es lo que hacen en los conventos católicos? No, dicen, no, para qué entrar, dicen. Critican al catolicismo porque, bueno, para qué entrar si están ahí orando todo el día. Bueno, es lo mismo que estaba haciendo aquí, Parga. Lo mismo que les obligaba a hacer. Vengan a la mansión y aquí vamos a estar orando. Porque él pensaba, ¿no? De acuerdo a la Biblia, cuando dice la Biblia en Hechos capítulo 2, y, ¿no? Ellos partían el pan en oración. Él entendía, oh, están orando. O sea, que todo el día oraban. Y se ponían a orar. Decía, ¿usted es nuevo? Sí, a orar. Entonces decía, ¿y qué más? A orar. Ore todo el día. Todo el día significa todo el día. Sí, todo el día. Orar. Para eso viene acá. Oh, sí, sí, para orar. Sí, usted también no mire. Orar. No me miren. Todos orando. Quiero verlos a todos orar. Todo el día orar. Porque él decía que la Biblia dice, y, en las oraciones. Así que usted sabe, si va a ese lugar, prepárese. Va a estar orando todo el día. ¿Ok? Y dice que, creyendo que la fe va a traer inspiración directa de Dios. O sea, oraban porque en ese momento todos estaban en un trance. Y Dios te estaba hablando. Oiga, a cada momento Dios te está hablando. Y usted orando. Entonces, ¿de qué se quejan? De que los católicos van, que oran demasiado, que a los santos, que así estaban haciendo. Y lo mismo. Todos estaban ahí orando. Yo creo, no sé cuántas horas, pero dice todo el día. ¿No? Y tenían que orar porque tenían que llegar a cierto estado de perfección. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es eso de llegar a cierto estado de perfección? Por ejemplo, yo le pregunto a usted. Ahorita, usted, usted que me está mirando a mí. Yo le pregunto. ¿Cuántas horas al día ahora? Perdón. ¿Cuántas horas? Sí. ¿Cuántas horas al día ahora? Hoy día, por ejemplo. ¿Cuántas horas oró? Usted, evangélico. Usted que salió del catolicismo porque dijo, bueno, allá no hacen nada. Aquí, sí. Bueno, ¿cuántas horas oró? Me voy a poner en el lugar de Gigi Ávila. ¿No? Él decía, hay que orar. ¿Cuántas horas oró usted? ¿En serio? Usted que, oh, yo, aquí sí, aquí está Dios. Ok, ¿cuántas horas oró? Horas. No estoy diciendo segundos, Señor. Gracias por esos alimentos. Amén. No, no, no. Horas, 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 horas. Te aseguro que ni siquiera cinco minutos. Pero supongamos que usted oró media hora. Treinta minutos. Con lloro. Con lágrimas. Con sudor. Hasta con sangre. Dígame, de acuerdo a Parjan, ¿llegó a la perfección espiritual? ¿Fue perfecta cuando oró hoy día treinta minutos? Supongamos que usted oró cinco horas. Sin parar. Ok, ni siquiera para, voy a tomar un poco de agua. No, no, no. Sin parar. ¿Llegó a la perfección cuando terminó las cinco horas? O sea, ¿por qué le pregunto eso? Porque de acuerdo a lo que Parjan creía, y no solamente a él, muchos líderes de ese tiempo, ser parte de la iglesia apostólica, que es la madre del pentagostalismo, era que tú tenías que recibir revelación directa de Dios a través de la oración. Cuanto más ores y llores, sudes, y si es posible sangre, pues Dios tiene que manifestarse. manifestarse. Esa era la idea. Estamos hablando de 1901 apenas. Y dice que cuando ellos llegaron a cierto nivel de perfección, ellos ya habrían recibido todas las calificaciones y atributos de los apóstoles de antes. Sí, exacto. Eso está muy bien. Lo único que consiguió en tres horas es, no, deshidratarse. Por eso que yo tengo aquí mi agüita, en caso que me ponga a orar por tres horas, yo tengo que parar cada cinco minutos. Ayer tomé agua, agua de vida, agua natural, agua de vida, agua natural, y sigo orando. Ok. ¿Qué más? Bueno, ellos tenían que hacer eso ahí. Esto es la iglesia, ¿no? El principio del pentecostalismo, hermano. Muchos no conocen esto, pero ya entienden por qué hacen lo que hacen hoy en día. ¿No? Muchos dicen, hermano, pero ¿de dónde sacan esas prácticas? Les estoy diciendo de dónde nacen. De aquí. Tenías que orar todo y llegar a un estado de... Ellos creían en la perfección. Recuerden que el que enseñó eso fue Juan Wesley. La perfección. Orar, orar. Hermano, tienes que orar. Por eso que ellos no creen. Oh, me dio la cabeza. Toma una pastilla. No, 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 no. No, ¿qué? No, 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 tú no tienes fe, no te vas a sanar. ¿Crees o no crees? La persona se queda, pero sí, yo creo. Muy bien, vamos a orar. Oran, oran, le mueven la cabeza, reprenden al demonio, reprenden a Satanás que le trajo la enfermedad, reprenden a la enfermedad, un montón de cosas y ya para ese tiempo la 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 el estrés de la persona aumenta y el dolor de cabeza sigue cuando le dicen ya está sana. De miedo dicen, sí, yo estoy sana, gloria a Dios. No, no está sana. El dolor de cabeza, que es la el estrés de decir que está sana cuando no es, se acrecienta. Tiene que engañar que está sana. Porque si no, ya sabe que le van a decir, nadie va, le gusta que le digan no tiene fe. Y dice, sí, yo estoy sano. Y mi pueblo empieza el señor de senda. No, ellos inventan coros de todo tipo. Son campeones en eso. De esto viene. ¿Se dan cuenta la falsa enseñanza? Yo creo que, yo tengo que decir en detalle para que se encuentre de dónde viene. Esto no viene de tiempos apostólicos. Esto viene de aquí, de un hombre. Parja. Y tiene que saber su verdad, le guste o no. Amigo pentecostal evangélico, no me importa si usted se enoja conmigo o no. Yo le tengo que decir la verdad. Porque hay personas que sí me dicen, hermano, gracias, gracias. Ahora inmediatamente me salgo de esta secta y voy a una secta, no sé a qué secta, pero voy a tener, sí, es que este hombre, mire, este hombre. ¿Qué más dice aquí? Dice que tú podías llegar a ser como los apóstoles de la antigüedad. Yo no sé cómo es eso. O sea, te engañaban, entrabas. ¿Ya entraste? Sí, muy bien. Bueno, aquí tenemos muchas pocas cosas que hacer. Oh, qué bien. Pero la mayor parte que hacemos, ¿sabes qué es? No, orar. Y la gente pensaba que oraba un rato, porque muchos entraban, ya oré. Pero tú no acabas de entrar hace media hora. Sí. Oh, no, aquí se ora todo el día. ¿O todo el día? Sí, sí, todo el día. Ok, o sea, sigue orando. No, tú sigues orando. Aquí nadie para de orar. Oh, sí, sigue orando. Sí, sí. ¿Qué voy a orar? Ora. Tienes que orar. Yo no sé, pero tienes que orar. Tienes que llegar a ser perfecto. ¿Perfecto? Sí, perfecto. Ok, Dios tiene que hablarte. Ok, por eso tienes que orar. En 30 minutos Dios no te va a hablar para nada. Sí, tienes razón. La gente comenzaba a creer. Yo oré hace 5 minutos y el Señor, no, oye, en 5 minutos el Señor no cree. No, tienes que pasarte 5, 7, 8 horas recién a ver si Dios te comienza a hablar. Vas a sentir algo. Sigue orando. Sigue orando. Sigue, 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 sigue sin parar. Vas a ser perfecto. Así, eso es. Entonces, el líder para, decía, ¿no? Que para ser apóstol de Dios, ¿no? Hay muchos miembros que dicen tener la capacidad que tienen el poder desde lo alto. Así decía. Él le decía, hermanos, muchos son, tal vez, duran, pero acá hay hermanos que ya son como los apóstoles. Así les decía. Todos se quedaban. Son como los apóstoles porque ellos han orado muchas horas, y ya descendió el poder. Y cuando desciende el poder, tú vas a ser como los apóstoles de antiguo. Amén. Y todo el mundo. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser como los apóstoles? A ver. Tú. Y tú no quieres ser, no levantaste la mano. Ok. Ahora sí. Yo también. Muy bien. Entonces, si quieren ser como los apóstoles, tienen que orar. Y no cinco minutos, porque ustedes están jugando. No. Tienen que orar horas. Van a ser perfectos, y van a ser como los apóstoles. ¿Correcto? ¿Quién va a decir que no si ya estaban ahí? Así que todos tenían que orar. Ahora, sin embargo, la característica extraña, más extraña, dice, de la fe, de esta nueva fe, es lo que ellos llaman el don de lenguas del cielo. Es lo que está diciendo aquí el informe periódico. ¿No? Cuando esto se recibe, después de orar continuamente, ya me imagino a la gente empapada de sudor, empapada de lágrimas, y empapada de mocos, porque se juntan, ¿no? El sudor del cuerpo, también las lágrimas que uno por gritar, la saliva, ¿me entiende? Sudor, saliva, lágrimas, y mocosidad, todo está, tu cara mojada. Entonces tienes que llevar, no sé, un pañuelo o algo, llevabas y, o una toalla y te limpiaba la cara, porque orando, siete horas, oiga, te lavabas la cara de todo eso. Entonces dice, después de orar, entonces sucedía algo, dice aquí, los miembros comenzaban, a hablar unos con otros. Por ejemplo, tú estabas aquí, y aquí había alguien lo mismo, y tú comenzabas a hablarle, y la persona te respondía, así, eso era, y dice que, cuando estaban a hablar, comenzaban a decir cosas sin sentido, aquí dice el reporte, o sea, cosas sin sentido, y lo otro le respondía, yo no sé si le respondía, porque le entendía, lo que no se entendía, y le respondía en el mismo lenguaje, yo no sé cómo se entendía, y dice aquí, y luego, alguien que escuchaba esos sonidos, estaba así, y comenzaba a escribir lo que escuchaba, ¿se acuerdan que les leí? Aquí lo tengo, aquí están las copias, de lo que ellos escribieron en ese tiempo, a la la, bala bala, la 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 la, bala bababa, la la la, todo eso lo escribía, y tomaron foto, aquí lo tengo, y dice después, parecía como, hieroglíficos, ¿no? de lo que ellos dicen, esto es lo que Dios me está hablando, o sea, según ellos, Dios les estaba diciendo, hablen eso, el don original, de hablar en lenguas, de los cielos, ¿no? fue una mujer, ¿no? de la congregación, de acuerdo a Mr. Ridgings, ¿no? era una espécimen, así le dice, de cuya, eh, escritura, ella comenzó, a hablar, que estaba ella poseída, así le dice, estaba poseída, ¿se imagina? El viernes anterior, a las tres de la tarde, los miembros de la congregación, empezaron una sesión larga de oración, oiga, esas sesiones largas de oración, pero, o sea, usted entraba, no tenía que saludar, usted entraba directo, comenzaba a orar, y eran oraciones, no, recuerda, son oraciones de horas, o sea, no es que, ya oré, me persigno, no, nada de eso, usted orar, 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 no había, no había límite donde usted terminaba, claro, como dice la hermana ahí, exhaustado, porque el cuerpo de uno estaba orando, hermana, ¿qué pasa? estoy orando hermano, pero me cansé de tener la mañana, mano así, ok, está bien, sigue orando, ¿sí? y balbuceaban, otras ponían su mano así, o sea, era oración, todo el día de oración, ya para el tiempo que estaban ahí, literalmente muchas se caían de exhaustación, esa tradición, esos ritos, viene a Latinoamérica, por eso que Latinoamérica, católicos romanos 100%, porque es nuestra cultura, vienen entonces estos grupos sectarios, ¿no? comienzan a aplaudir, dicen, ¿quién está haciendo ruido? no sé, vamos a ver, alguien ahí, entonces miraban, oh mira, oye, pero ella no es la vecina la que, si es la vecina, ¿y qué es ahí saltando? mira, está levantando la mano a la vecina, yo no sabía que pertenecía a este grupo, ni yo, calladita la tenía, mira, ¿y ese es su hijo, el malcriado? sí, el hijo malcriado también está ahí, wow, también está ahí, ¿y qué están haciendo? están saltando, oh, están gritando, sí, 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 están gritando también, oye, ¿por qué están lanzando? o sea, era nuevo, ¿quién veía eso? nadie, y primera vez les llamaba, y les invitaba, venga también, y la vecina, tengo que saltar, sí, salta el espíritu, si sientes, porque es el espíritu, o si yo siento, es el espíritu, ¿de veras? el espíritu, sí, el espíritu, si no lo hace, está usted siendo desobediente, oh, no, no, yo quiero obedecer a Dios, ok, salte, comienza a saltar, oye, ¿hasta cuándo va a saltar? hasta que el espíritu decida, no me pregunten más, usted siga el espíritu, ok, ¿qué? nuevo en Latinoamérica, una novedad, la nueva religión, dice, el señor, que le están, Mr. Riggins, dice, que seguían orando hasta el sábado, hasta las 3 de la mañana, o sea, que habían empezado el viernes, en la noche, orando, 8 de la noche, 10 de la noche, media noche, 1 de la mañana, 2 y media de la mañana, 2 y media de la mañana, 3 de la mañana, oiga, sin parar, y en ese estado, entraban a un trance, y comenzaban ellos a hablar, parecía gárgaras, porque no se entendía, ya estaba toda la cara mojada, de moco, de sudor, de lágrima, de saliva, todo eso, y, recibían el don de lenguas, entonces, el señor, que está entrevistando, Riggins, decía, yo creo que, todos ellos estaban, pero bien re locos, así dice, bien re locos, no, yo nunca he visto eso, en mi vida, así dice, ellos estaban bien acelerados, corrían en todo el lugar, y mientras corrían, hablaban, o sea, se imagina, corriendo, y yo me imagino que estaban, corriendo, y alrededor, y el otro venía, el otro, o sea, si entraba un psiquiatra, diría, pues este, este no es el hospital psiquiátrico, no, 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 ellos están bajo el espíritu, y dice, que ellos comenzaban, a gesticular, usando, lenguaje extraño, y sin sentido, el cual ellos decían, son palabras, del Dios, todopoderoso, bien, no, yo creo que, en, gran parte, de esta fe apostólica, no, yo creo en mucho, de lo que ellos dicen, pero no creo, totalmente, por eso me salí, de esta congregación, yo no creo, sinceramente, que lo que ellos están, diciendo, esos sonidos, extraños, significa algo, no, yo quiero ser un buen cristiano, decía, pero yo dejé esa escuela, y, cuando dejé esa escuela, no tenía, ni siquiera dinero, para ir a donde yo, de donde yo soy, aunque, yo tengo un lugar, donde estar, yo no tengo una casa aquí, pero yo quiero ser, del ministro, no, yo, yo tengo fe en Dios, que él va a proveerme, lo que yo deseo, pero, yo no, yo no soy como ellos dicen, yo no soy apóstol, y, mi deseo total, es hacer algo bueno, en mi humilde capacidad, no, por eso dejé esta congregación, hoy, y, y ya, entonces, aquí dice, el señor Riggins, que, esos escritos, la mujer decía, que era inspiración, y, se le dio, a un chino, que estaba ahí, en Topica, y que, al ver, el chino eso, lo pudo traducir, dice que después, dice que el chino escribió, me, no understand, o sea, yo, no entender, así, yo, no entender, tacky to chop, no sé qué significa esa parte, pero, recuerde, estaban hablando cosas que no tienen sentido, el señor Riggins, dijo su historia, sin ninguna sospecha, no, de hacer daño, y, y, si, parece algo gracioso, lo que puse, lo que él puso, no lo hizo, para ofender a nadie, ok, este es lo que, lo que pone, esta, el reporte, el reporte, ahora, hay otro reporte, hay otro reporte, que se llama, así, les voy a decir lo que se llama, el reporte es de otro periódico, de 1901, dice, no, es, dice, o, ellos dicen, que están hablando, un don de lenguas extraño, la gente dice, que ellos son capaces, de hablar lenguajes extraños, por inspiración del señor, dice el periódico, 1901, recuerde, estamos hablando de 1901, justo ahí, donde empieza todo esto, eso es para que digan, sus amigos pentecostales, de donde viene todo este circo, ellos no saben, porque no entran a la historia, ellos no pierden, no, no les importa, pero usted es una persona informada, cuando se encuentre con ellos, dígales, yo les digo, 1901, dice aquí, así dice esta persona, aquí, el reporte, el don de lenguas, dice, o el poder de hablar otros lenguajes, dicen, que ellos han recibido, muchos estudiantes, de la escuela Betel, así se llamaba la escuela Betel, y grandes excitamientos religiosos, que nunca se escuchó en Kansas, por años, dice, nunca se escuchó, el reverendo Parham, de Silo, que vino del otro, falso profeta, fraternidad, es el fundador, de la escuela, él, abrió esta escuela, unos meses antes, y está lleno de estudiantes, que quieren aprender la Biblia, nadie está conectado, con esta escuela, nadie conectado a esta escuela, alguna vez trabajó, en ninguna parte, o sea, no tienen, no tienen ningún oficio, en otras palabras, son buenos, para nada, si se caen, no saben dónde caerse muerto, ok, y dice, hicieron algo, cositas, en su casa, de vez en cuando, entonces, ellos vienen a estudiar la Biblia, porque quieren ser los apóstoles, que nunca barrieron su casa, me parece, algunos que todavía hacen lo mismo, hoy en día, nadie tiene dinero, o sea, son pobres, dependen de otros, oiga, por favor, hermana, no se case con alguien, con un hombre que no trabaja, no, se los aseguro, es para el bien de usted mismo, ok, dice, aquí dice, debe ser, oh, el que entra a esta escuela, dice, tenía que crecer, continuamente, y los miembros, parecen vivir bien, yo no sé cómo vivir, dice, comen tres comidas al día, cada día, oiga, pobre vaquita, ¿se acuerdan que tenían, en el otro, decían que había una vaca, una, que daba leche para 35, me hubiera gustado, voy a buscar si hay fotos de la vaca, de veras, porque una sola vaquita, para que dé leche a 35, es terrible, yo, yo sé cómo es eso, cuando ordeña, yo ordenaba, yo vaca, no, de veras, mi abuelo era ranchero, y bueno, ahí, y pues un balde grande, pesado de leche, pesado, muy pesado, leche caliente, y ahí, y pues para aquí, 35, tres veces al día comían, en fin, dice que, el principal, el, el propósito principal, es la fe, de esta oración, los miembros, de esta religión, secta extraña, así le dice, dependen para que, su sustento, ¿no? Ok, pero, lo último que están haciendo, es el resultado de la fe, y dice, mucha oración, la mucha oración, hay que orar bastante, porque es el poder, para hablar lenguajes, lenguajes extraños, sin haberlos estudiado, o sea, en ese, de acuerdo a lo que está diciendo el reporte, ellos decían, nosotros hablamos, alemán, chino, o ruso, o africano, lo que sea, y la pregunta que le hacían era, ¿usted fuiste a una escuela? ¿Cómo aprendiste? No, 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 nosotros no fuimos a una escuela, entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo, cómo es eso? Oración, todo el día, todo el día oración, y él, ya cuando llegas a la perfección, él te da, para que hables, o sea, te estás hablando de Dios, sí, de lo alto, él te da, pero tienes que orar todo el día, por eso venimos aquí, pero comen tres veces, sí, comemos tres veces, normal, pero después a orar, el resto es orar, nada más, y nada menos, pura oración, pura oración, y dice aquí, entonces, en ese momento, yo sé que dice aquí, en este momento, muchos escépticos, escépticos, que no creen esto, en el poder de la oración, y bueno, dice aquí, muchos dicen que este don, fue primero dado, a la señora Agnes Osma, 1901, una mujer joven, que hacía trabajo evangelístico, en Kansas, y dos semanas, atrás, ella recibió el don, del espíritu, de hablar en lenguas, en el colegio, habían 40 estudiantes, su único texto, de estudiar, es la Biblia, no tienen otro libro más, solamente la Biblia, se estudia, no se acepta, otros libros, y dice aquí, ellos se encontraron, con un reportero, el otro día, que estaban leyendo lecciones, el único tiempo, que ellos no estudian, es cuando ellos, hacen un poquito, de limpiar la casa, como por ejemplo, si se rompió una pared, o una ventana, o algo, ahí, paran de orar, y van, dice aquí, a la casa, y al rancho atrás, yo creo que es cuando le dan comida a la vaquita, no sé quién le daba comida a la vaquita, pero tenían que darle buena comida, porque recuerde, tenía que dar leche, a 40 estudiantes, voy a averiguar de la vaquita, y luego atendían, la casa, y todo lo demás, muy bien, el don de lenguas, el reverendo Parhan, conducía la clase, cuando la clase, se llamaba a recitar, cada estudiante, leía, a voz alta, un verso de la Biblia, y luego el verso, era estudiado, qué significado tiene, la Biblia, y habían discusiones, muy largas, o sea que parece que estudiaban la Biblia, seguramente preguntaba, qué significa ese texto, y dice, el credo de la escuela, estaba fijo, en el significado del curso, ahora en la tarde, la atención de las clases, es que tienen que dar estudio, al libro de los hechos de los apóstoles, justo el libro que estoy enseñándoles a ustedes, al libro de los hechos, y el capítulo 12, en este momento, está siendo estudiado, y el capítulo 12, de primera de Corintios, también se está estudiando, que habla sobre los dones del espíritu, de los apóstoles, entre ellos, el don de lenguas, el don de discernimiento, el don de sanidad, el don de profecía, otros dones más, y esta gente piensa, que la fe, les va a hacer, que ellos tengan, todos estos dones, y que esta gente, piensa que los va a hacer, de hecho, ellos creen, que ellos mismos, son, justamente, igualitos, que los apóstoles, igualitos, que los apóstoles, ellos creen, que son así, estamos hablando de 1901, y dice aquí, la escuela en Kansas, es, sigue el mismo método, de la escuela en Silo, que es del otro, falso profeta, Duby, ¿se acuerda de Duby? El primer, eh, televangelista, ¿no? De grandes campañas, de sanidad, que se llamaba, el profeta Elías, o sea, el hombre, del diablo el otro día, bueno, sigue igual, ¿no? Entonces, los estudiantes han estado orando, por mucho tiempo, por el don de lenguas, sus sentimientos, sintiendo que ellos podían, ser misioneros, cuando tengan el don de lengua, para enseñar a los paganos, o sea, la idea de la escuela era, ellos iban a ser misioneros, pero nadie podía ser misionero, si no tenga el don de lenguas, por ejemplo, alguien dice, yo quiero ir a la África, a ser misionera, muy bien, vamos a orar por ti, el don de África, del don africano, de hablar en lenguas, es más difícil, significa, más horas de trabajo, y de oración, el de, otra lengua similar, francés, francés, italiano, no es tan difícil, horas, pero no mucho, pero africano, sí, ahí tienes que orar más, es una batalla, y oraban, y pasaban horas, 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 era, un trance total, ellos creían eso, porque no podían ser misioneros, si no hablaban en lenguas, porque claro, van a ir a un país, donde hablan, dialectos, que no se conocen, entonces, ellos tenían que recibir, primero, el don, y decía, yo quiero ir a África, señor, dame el don del africano, yo no sé cómo hablaba el africano, pero ellos decían, dame el don del africano, dame el don, dame el don del africano, 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 dame el don, y pedían que hable como el africano, porque tenían que ser misioneros, y dice que una semana, dos semanas después, Miss Osman, estaba leyendo, estudiando con otros estudiantes, cuando de pronto dice, que estaba ahí, leyendo, de pronto, comenzó a tener convulsiones, convulsiones, y se asustaron, digo, ¿qué pasa con ella? Bueno, según testimonio, fue allí, esas convulsiones, ese trance que ella entró, que comenzó, ella a tener el bautismo del espíritu, con la evidencia de hablar, y comenzó a hablar, nadie le entendía, palabras extrañas, y todos, como ya estaban esperando, se alegraron, dijeron, uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, entonces después de, ella se le preguntó, de la experiencia, ella dijo, yo creo que el Señor me inspiró, con estas palabras, y yo hablé en ese momento, yo no sé, qué es lo que estaba hablando, o qué palabras voy a decir, pero yo no sé qué lenguaje, yo estuve hablando, ni sabía lo que yo estaba diciendo, solo sé que el Señor, me inspiró a hablar, así decía ella, yo estaba casi una semana, antes del don de lengua, de esto, se me dé a mí, mientras los estudiantes oraban, fervientemente, todo el día oraban, todo el día oraban, dice, finalmente, otros recibieron el don, y ahora, hay 15, 20 personas, estudiantes, que han recibido el don de lengua, por orar, por horas, ocasionalmente, ellos, inmediatamente, saltaban, de los que estaban orando, y comenzaban a hablar, cantidad de palabras, que nadie les entendía, y les hablaban, mirando a los que estaban sentados, o sea, se imagina, ustedes estaban sentados, se paraba a uno, le miraba a usted, y lo comenzaba a hablar, y uno decía, le miraba, ¿de qué me está hablando? es el espíritu, el espíritu te está hablando, pero no entiendo, tú escúchalo, nomás lo escuchó, sí, 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 porque él está hablando por el espíritu, ok, y le miraba, y el otro seguía hablando, hablando, y así, 15, 20 personas, imagina que usted estando sentada, y viene alguien, le habla, usted no podía salir corriendo, porque eso significa falta de fe, y nadie quisiera decirte falta de fe, usted además, no tenía dinero, ni nada donde ir, ahí se queda, porque usted tiene que orar por horas, sudar, llorar, sale la saliva por todas partes, y los mocos, y por aquí, porque tenía que orar por horas, eso es, todos tenían que recibir el espíritu santo ahí, y dice que mientras estaba ahí, sentada, en una tabla, comenzaba a escribir cartas, no, mi sosman, la mano, dice que, oh, dice que cuando quería ella escribir, o traducir, cuando ella estaba aquí, dice que su mano, de la señora Osman, ya no quiso escribir, como que no le obedecía la mano, o sea, que ella quería escribir, y la mano, como que se ponía así fuerte, y ella, escribe mano, y la mano decía, no, pero escribe, escribe, y no, no, no quería la mano, se puso terca la mano, y no escribió absolutamente nada, ahí lo dice el testimonio de ella, su testimonio, está también, en la internet, claro, está en inglés, y bueno, y después de eso, el reverendo Parhan, que, que dice que ya tuvo también el don de lenguas, dice que él fue inspirado a hablar, en lenguaje alemán, ¿cómo se sabe? Yo no sé, yo no sé, y dice que él habló en alemán, el lenguaje, el alemán es menos dificultoso que el africano, o sea, posiblemente logró menos, entonces dice, y mientras estaba hablando a la persona, en la escuela, el otro día, él de un momento a otro, dice que estaba hablando así, ¿cómo te va? que mira, que yo ya estoy en la escuela, y en ese momento que estaba hablando así, normal, comenzó a hablar, y le miraron, ¿qué tiene? ¿se estaba hablando? No, no, está hablando en lenguas, en lenguas, pero, pero si usted me estaba hablando en inglés, es que acaba de recibir el bautismo del espíritu, ¿eso es? Sí, está hablando en lenguas, por eso no lo entiende, por eso se llama lenguas, por eso se llama lenguas, exacto, exacto, prácticas espiritistas, no, y eso que dice, eso es cierto, ¿por qué? Porque Parian mismo lo dice, y eso lo vamos a ver después, él mismo lo dice, que lo que sucede en, 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 Azusa, porque estos son en 1901, en Azusa fue en 1906, cinco años después, él ve personas ladrando, uh, uh, se ponían así, como perrito, uh, uh, y él veía, y decía, ¿qué tiene? ¿qué pasó? El espíritu, y él decía, no, 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 estos son idiotas, así le decía, estos son idiotas, esto no es el espíritu santo, y la otra, ¿qué está haciendo allá? Porque habían personas que estaban hipnotizando, ponían así, mírame, y te hipnotizaban, entonces Parian, decía, ¿y ese qué está haciendo ahí? El espíritu, no, 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 él no está haciendo el espíritu, son, ah, es hipnosis, es hipnotizando, ¿qué hace ahí? Y la otra, leyendo la mano, pero, esto no es del espíritu, es que dijiste espíritu, ella es espiritista, espiritista, espíritu, o sea, tiene el espíritu santo, no, Parian se enojó, dijo, este es, esto es, por eso él decía, esta es prostitución espiritual, él mismo dijo esto, es prostitución espiritual, ¿y qué es lo que pasa? En vez que le digan, oh, gracias hermano, lo sacaron a patadas a parja, el originador, mire, el que fundó el pentecostalismo, lo tiran a patadas, lo sacan, ¿qué le parece? ¿Por qué? Porque la gente ya creía eso, de ahí en adelante comienzan, porque él creía, donde lenguas, pero lenguaje, o sea, idiomas, pero los otros, no creían eso, ellos creían en lenguaje desconocido, o sea, para justificar, su eso, claro, al decir, no te entiendo, ellos decían, es desconocido, pero Parian decía, eso no es lenguaje, del espíritu, porque el lenguaje del espíritu es idiomas, ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta la diferencia? Por eso que él decía, no, eso son prostituciones espirituales, las llamaba idiotas del inglés, son idiotas, esas reuniones, son espiritistas, hablan con fantasmas, él decía, family spirit, family spirit significa, fantasmas, o sea, morían personas, y uno dice, y ese ruido que es, hija, pues yo no sé qué es, ¿quién está en la cocina? No hay nadie, y ese ruido, ¿por qué no vas a ver? No mamá, me da miedo, yo también me da miedo, vamos las dos, entonces, la idea de que los fantasmas, penaban, muchos de los, la mayoría, casi todos, creían en eso, y eso creen hasta ahora, por eso que ahí viene, entre el pendejo, hasta les deciden, esa idea de que, o es el Satanás, o Satanás está en tu casa, así dicen, o el demonio está colgado ahí, hermano, ¿usted escucha ruidos en la noche? Sí, Satanás, hay que hacer exorcismo, Satanás está metido en su casa, cosas así, ¿de dónde viene eso? Viene aquí, esa gente creía, Parham rechazaba eso, pero ya estaban metiéndose, ¿por qué? Porque en estas sectas, ellos rechazaron todo, no había educación, no había estudio bíblico serio, cualquiera entraba, brujos, los que hablaban con los muertos, los que leían las manos de la suerte, los que leían las cartas, los que usaban el huevo de gallina, para curar, yo he visto eso, hay gente que hace eso, cree eso, ¿qué más? a los que creen el egnotismo, los que te leen la mente, los que te hacían mesmerizar, todo eso se metían ahí, y prácticamente era cualquier reunión menos creyente. Y eso es espiritismo, claro, ¿y eso de dónde viene? Por eso que Parham, cuando veía eso, él denunció eso, lo que él decía, sí, yo creo en el Espíritu Santo, pero lo que están haciendo aquí, no es del Espíritu Santo, decía él, él llamaba la palabra, en inglés, counterfeit, que significa, eso es imitación, de lo verdadero, así lo decía, ellos están imitando, y los que imitan, ahí sí decía él, son espíritus de demonios, ahí decía, esos son espíritus de demonios, exacto, eso de pasar, ¿sabes? eso lo hacen los pentecostales, yo los he visto aquí, de pentecostales, sí, cuando me invitaban a veces a orar, a las casas, yo veía personas que tenían un huevo en la mano, y yo le digo, y yo decía, pues no, para qué invitan a brujos, le digo, señora, sáquelo, y me dice, no, no es brujo, es hermana, ¿hermana de quién? de la iglesia, hermana de la iglesia con huevo, sí, es que Dios utiliza el huevo también, así, oh sí, yo me encontré, creen, y eso es superstición, eso es brujería, un montón de tonteras, dice, luego Parham decía, que él habló más tarde algo, que sonaba como un lenguaje sueco, o algo como Zulu, ¿no? de una tribu de África, otro hombre, dice que podía hablar también el lenguaje Zulu, porque iba a ser misionero a África, ¿se dan cuenta? dice que los lenguajes hablaban por los estudiantes, eh, o se le pidió a otra persona que hable en lenguas, pero ella dijo, oh no tengo la inspiración de hablar en lenguas ahorita, pero dice que después de unos minutos comenzó a hablar, y aquí dice lo que hablaba, mira, aquí le pusieron, le voy a decir, aquí escribieron lo que hablaba esta mujer, que dijo que al principio no hablaba en lenguas, aquí dice, dice aquí, que dice traducido, no sé quién lo tradujo, dice Jesús está listo para escuchar, Dios es amor, oiga, yo no sé, si, escuchó lo que le dijo la primera parte, lo que escribieron aquí, aquí lo está, y la persona que estuvo ahí, no sé, alguien tradujo, que dice Jesús está listo para, para escuchar Dios es amor, dice, los miembros varones, eran llamados hermanos, hermano, el hermano Howard, dice, dio un ejemplo de su inspiración, junto con una línea de, de, de lenguaje, y su lenguaje rápidamente, eh, las palabras venían tan rápido, la palabra dice muy rápido, que era difícil, inclusive para él pronunciarlo, de hecho, ellos estuvieron, eh, donde dice, eh, ok, dice que esta persona hablaba tan rápido, que ni siquiera él podía pronunciar las palabras, y comenzaron a levantar las manos, gesticulando en el aire, como tratando de alcanzar algo de arriba, se ponían así, movían la cabeza, y comenzaban a hablar, bla, 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 entonces, ellos dicen que era, ella el Espíritu Santo, fíjese, esto es 1901, cuando empezó todo esto, los, los periódicos, eh, se quedaban totalmente, ah, asustados, ¿no? eh, los periódicos estaban totalmente, asustados, y, ah, el lenguaje parece que la vía a la señora, ah, sí, sí, prácticamente algo así, ah, ahora, otra cosa aquí, eh, a ver, ¿dónde está? Ok, eso ya hemos leído, aquí hay uno que habla, desde el año 1960, de otro periódico, ¿no? Dice, reunión apostólica, dice aquí, reunión apostólica, tabernáculo, que se lleva a cabo, que se llevó a cabo ayer, Parhan habla, sobre el movimiento, y lo que significa, para el bautismo, el servicio del bautismo del espíritu, pero no lo pudo hacer, porque llovió, pero dice aquí, ayer hubo, fue un gran día, para la iglesia apostólica, ¿no? El tabernáculo, en la avenida Patterson, estuvo llena de gente, con cientos, de miembros, ¿no? Desde la mañana, hasta la noche, la audiencia, fue entusiasmada, el reverendo, el reverendo Charles Parhan, ¿no? Proyectó un movimiento, ¿no? Y también estuvieron otras personas, el director del estado, estuvieron presentes, y hablaron, en varias asambleas, el servicio bautismal, el cual había sido anunciado ayer, atrajo cientos, de personas, de toda la ciudad, no se pudo llevar a cabo, porque llovió fuertemente, en la mañana, y el día, la noche anterior, estaba llena de barro, la calle, corría mucha agua, por las calles, y la gente se resbalaba, cuando camina, ¿no? Es así, ¿no es cierto? Ustedes, no sé cuántos viven en el campo, pero, cuando uno va al campo, y llueve bastante, y como es tierra, oye, ¿a quién va a caminar? Si usted camina, ¡flup!, se cae, ¿ha visto? ¿no? Porque es barro, y aquí llovía bastante, tanto que parecía ya lago, y la gente, cuando caminaba, se caía, se resbalaba, automáticamente se resbalaba, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, que estaba lleno de barro, y la gente se resbalaba. Dice, a las tres de la tarde, una gran multitud de trabajadores, se identificaron con el movimiento, hacían línea, de frente del tabernáculo, y se tomaban fotos. Esas fotos todavía existen. Un día voy a ponerlo. Esas fotos todavía existen. Y dice, había un gran grupo, y cuando las fotos, terminaron de tomarse fotos, ¿no? Ellos fueron, se les dijo que vaya a Kansas, a otro movimiento, que estaba ahí establecido, para que den testimonio, de la actividad, a los trabajadores, en Texas. Y dice que, ¿qué más dice? Cuando habló, el señor Parhan, él comenzó, a hablar acerca de, cómo se inició el movimiento. Él era un hombre, dice, él tenía estatura pequeña, era flaco, así dice, estatura pequeña, flaco, ¿no? Pero cuando hablaba, dice que tenía una voz, muy, no poderosa, pero, su, nivel de sonido, era muy alto. Dice que, se reía, contando cuentos, era muy humorista, ¿no? en el curso de su, eh, predicación, eh, y comenzaba, a, dijo, dijo que él estaba licenciado, para exhortar, y que fue licenciado, por la iglesia metodista, cuando tenía 14 años de edad. Él dijo, algo de la historia, del movimiento, durante el curso, de su discurso, y se refería, a la profecía, en la Biblia, en el cual, se dice, que antes de la venida de Cristo, va a venir, se va a predicar el Evangelio, a toda gente, la, la religión de la Biblia, declinó, cuando empezó a entrar el formalismo, en las iglesias, en los Estados Unidos, dice, ¿no? Eh, y se rejuveneció el Evangelio, con su resurrección, de la doctrina de la justificación, por fe, que predicó John Wesley, reclamó otra verdad, ¿no? La verdad, de la santificación, y de otros, y que otros habían encontrado, había perdido, la verdad, y ellos lo restauraron, la fe apostólica, el movimiento de la fe apostólica, eh, se reunió, o reunió, a, la fe fundamental, de todas las, de cada una de las iglesias, de ese tiempo, fíjese, fíjese, bien interesante, para que se den cuenta de las sectas, lo que está diciendo aquí, es que Parhan dijo, que él restaura la fe apostólica, pero lo restaura, de cada secta, que había en ese momento, en Estados Unidos, porque él ya había ido, donde Dewey, había tenido, mire, aquí tengo una lista, él fue influenciado por, eh, Sanford, Sanford, estaba en Cillow, Maine, él era el que se llamaba, el, el, eh, apóstol de hablar en lenguas, de ahí sacó todo esto, y de la sanidad, él también siguió, a Moody, del Instituto Moody, muy famoso, en Chicago, de él también, eh, aprendió acerca, de, las cosas carismáticas, y de la sanidad, también estuvo, con, A.J. Gordon, también un apóstol de la sanidad, también estuvo, y él es el fundador del seminario teológico, Gordon Conwell, muy famoso en los Estados Unidos, también estuvo, con, eh, Dewey, y también con A.B. Simpson, A.B. Simpson, Alberto, A.B. Simpson, él era prefiteriano, pero, él, ah, asumió, la fe, de santidad, del movimiento de santidad, se sale del prefiterianismo, y funda, lo que se conoce, a todas partes, la alianza cristiana y misionera, ¿no? Y él, enfatiza los cuatro puntos, Cristo salva, los puntos que va, Cristo sana, santificación entera, Cristo, Cristo salva, sana, santifica, fíjese, santificación, viene otra vez, ¿por qué? Porque para finales del siglo XIX, ya estaba, ya había entrado el dispensacionalismo, en todas las iglesias pentecostales, entonces, para 1900, ya enseñaban, el nuevo nacimiento, ya enseñaban, la sanidad completa del cuerpo, ya enseñaban, la entera santificación, y ya enseñaban, la segunda venida de Cristo, con el rapto secreto, por eso que, cuando usted, eh, vea un evangélico, ellos ya saben, eso viene de aquí, ¿no? O sea, es increíble, porque Latinoamérica, es católico romano, de herencia, se acabó, sea le gusta a usted, no, es así, pero, ¿por qué se salen? Y una de las religiones, fundadas por hombres, como los evangélicos, y los pentecostales, de Estados Unidos de América, 1900 y algo recién, la gente sale al catolicismo, y se mete, pero se meten a religiones de hombres, ¿me entiende lo que estoy hablando? Se meten a religiones de hombres, y tanto es así, que ya se les quedó en la mente, en solamente que cinco, menos de cinco años, ya se quedan, como que bien metidos, como si hubiera sido una religión milenaria, cuando, oiga, tiene menos de cien años, se consolida recién en 1942, 42, 1942, antes no había eso, no existía, y viene de aquí, de aquí viene todo eso, y dice él aquí, ¿no? él remarcó, que las doctrinas de la sanidad, por los adherentes de su fe, más de cien mil personas, en los Estados Unidos, dice hoy, él dice, en 1906, han confiado en Dios, por sanidad, y ellos no son de la secta cristiana, porque ya estaba la secta ciencia cristiana, también se dan cuenta, muchas sectas, ¿no? o los espiritualistas, porque también ya estaba el movimiento espiritualista, que también hacían sanidad, entonces, esto es lo que pasaba, lo que cuando empieza el evangelio, el pentecostalismo, y hacen de la sanidad todo eso, los grupos de la ciencia cristiana, iban a hacer reuniones, y los grupos espiritualistas, los que usted va, y dice, oiga, quiero hablar con mi esposo, que se murió hace 20 años, ok, voy a hablar con él, los que creen todo eso, entraban a esas reuniones, de los pentecostales, entonces ellos comenzaban a hablar, y tener reuniones con espiritistas, entonces lo que sucedía, era que Parkhan sabía de eso, por eso que él aquí dice, nosotros hacemos sanidad, pero no somos de la ciencia cristiana, y tampoco somos los sanadores de espiritualistas, ¿por qué? porque los espiritistas, también hacían sanidad, muchas personas iban a la espiritualidad, ¿se acuerda eso del huevo que pasaba y todo eso? ¿de dónde viene eso? porque la mayoría de los pentecostales en estos, eran muy ignorantes, entonces venía un espiritista, ¿no? y decían, oiga, tengo este problema, esta enfermedad, y el espiritista dice, no hay problema, agarraba sus hierbas, los quemaba, por aquí, oraban, igual que un pentecostal, igualito, igual, y la gente se iba a contar, que se ha sanado, cuánto le pagaba, y se iba, por eso que Parkhan dice, nosotros no sanamos como los espiritistas, fíjese lo que él dice, dice, no sanamos, ¿cierto? pero los espiritistas también sanaban, los espiritistas también sanaban, y los espiritistas hasta ahora siguen aquí, aquí donde estoy rodeado, aquí en esta parte de San Baranillo, en California, hay cantidad de iglesias mormonas, hay cantidad de iglesias pentecostales, hay reuniones también de ciencias cristianas, están los mazónicos, y están también los espiritistas, ¿sí? ¿no? Y hay una iglesia presbiteriana antigua de 1800 y algo, ¿no? Es como un museo, pero es liberal, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, y iglesias católicas romanas, obviamente, ¿qué más? dice que él aquí, yo estaba enfermo, de una enfermedad del cuerpo, de mis piernas, los doctores me arruinaron, ¿no? Y sus medicinas no me ayudaron, ¿no? Dice aquí, él le está contando su testimonio, y luego, ¿qué más? Dice aquí, ¿qué más dice aquí? Dice usted, le llevaron a la iglesia, luego dos terceras partes de los miembros de la iglesia, él decía que no son salvos, otra cosa, Parhan decía que la mayoría de las iglesias, el 75% de todas las sectas de ese entonces, no son salvos, así decía él, ellos no son salvos. dice que es un hecho real, dice ahí, pero es la verdad, y dice, yo fui sanado de mis enfermedades, y ahora mi salud es perfecta, así decía, ¿no? Y luego Dios ha manifestado en otro su poder, hace seis años, o sea, recuerde, esto es 1906, hace seis años, 1900, ¿no? Actualmente él me llenó del segundo, me llenó de la realidad de lo que enseña el segundo capítulo de los hechos de la Biblia, en Kansas, él me bautizó con fuego, ¿de dónde viene eso? La frase bautizar con fuego, la frase bautizar con fuego, viene justamente de, de uno de los predicadores de su tiempo, en donde él hablaba mucho acerca de el bautismo en fuego, y él, perdón, y él era alumno de él, y esta persona decía el bautismo en fuego, por eso que él dice aquí la misma frase, dice aquí, Dios me bautizó en fuego, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando ya escuchen eso bautizar en fuego, ya saben de dónde viene, viene de aquí, él equiparaba bautismo de espíritu con bautismo en fuego, y dice, el bautismo en fuego vino, ¿no? Y, también conmigo y otros estudiantes comenzaron a hablar en lenguas, bueno, yo quiero terminar aquí, esto es solamente lo que quise, hay cantidad de reportes de periódicos de su tiempo, de ese tiempo que hablaba de este nuevo movimiento, ¿se dan cuenta? Y eso no cuenta aquí, más adelante él cuenta, voy a leer, cuando él ve la división de las iglesias, cuando él sabe, él habla de cómo lo rechazan a él, y se dividen a él, se dividen los pentecostales, ¿no? Se dividen en trinitarios, unitarios, y de ahí se dividen con muchos grupos de santidad, rechazaron a ellos, o sea, empieza ahí una cantidad de divisiones, de sectas y más sectas que vienen a todas partes del mundo, eso es el pentecostalismo, ya saben, sus orígenes, nada teológico, nada de reflexión teológica, no son protestantes, no son reformados, a diferencia de Rutero y de Calvino, que eran teólogos, no, esto no, esto no es así, ¿ok? Bueno, entonces espero que esto les haya ayudado a entender más sobre esto, lo que sucede en América Latina, y vamos a seguir entonces estudiando la historia, porque eso nos ayuda a nosotros a entender dónde estamos nosotros situados, ¿me entiende? ¿Dónde estamos nosotros situados? Usted tiene que saber eso, si esto los pastores de esta secta le dirían, ¿ahora qué? vamos a estudiar nuestra historia, pero la verdad, yo creo que muchos dirían, ¿dónde me metí? ¿me entiende? ¿dónde estoy yo? Pero no, no lo dicen, y lo cual para mí es una gran deshonestidad intelectual y religiosa, porque si ellos quieren a sus miembros que entren, díganle la verdad, que tienen que decir la verdad, muchos no saben de dónde vienen, y las doctrinas que enseñan son prestadas, aquí está, el Parhan iba de lugar en lugar, y este tipo creía en la tierra plana, Parhan pensaba en la tierra plana, él enseñaba que cuando uno muere, igual que los testigos, el alma muere, no existe infierno, y muchos pentecostales no creen eso, la perfección moral, la santidad total, sueños, visiones, ¿se dan cuenta? ¿de dónde viene todo eso? Eso no es nada escritural, ¿ok? Bueno, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.